Cuando yo era una niña, siempre mi mamá me dio la libertad de hacer todo lo que yo quisiera hacer. Si era de bailar, de danzar, recuerdo que cuando mi mamá comenzó a ver que yo tenía ese talento de bailar, esa me inscribía en todos lados, me llevaba a la iglesia para yo bailar, y me comenzaron a llevar a competencias cristianas, competencias de baile, y siempre me reconocían como la mejor bailarina, pues siendo una niña. El baile prácticamente se me hizo una realidad en mi vida, fue como a los 18 años, 19. Al principio, había muchas dificultades, porque sí entró confusión en mi mente. Sí entró confusión y yo me encontraba así como que, ¿qué hago? Si esto no viene de parte tuya, entonces no quiero hacerlo. Eso fue así como un músculo, pues se fue ejercitando, se fue ejercitando. Comencé a bailar, seguía compitiendo, seguía entrenando, pero ya no lo hacía con el énfasis de que, ay, para que las personas vean lo que yo hago, sino para que Dios se glorificara a través de eso. Sí, Dios me dio un talento que lo aprovechara al máximo. Y eso fue lo que comencé a hacer. Todas las personas tienen un talento que Dios le entregó, todas las personas. Pero hay personas que tienen dones, o sea, que más que un talento es un don que tienen. Y esas personas tienen que trabajar en ello, o sea, desarrollarlo, hacerlo, que eso se pueda expandir. Yo he visto como Dios me ha enseñado a mí a cómo apartarme de las cosas que me pueden alejar de Él, como haciéndolo bueno y no practicándolo mal. Por eso siempre le digo a todo el mundo, transforma al mundo a través de lo que haces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!